Duki defendió a Tiago Peseta Ká de los haters Tiago Peseta Ká es un artista que viene creciendo a pasos agigantados estos últimos meses Y es por esa razón que al igual que ha ganado muchísimos fanáticos también Hay muchos haters en su contra Y eso es por diferentes momentos que se ha vivido a través de redes sociales Ya sea por su relación o cosas que ha contado Pero recientemente el cantante se habría presentado en el último show en Vélez de Duki Y fue allí donde habrían interpretado la canción Además de mí Tras finalizar esta canción fue el mismo Duki quien le habría dedicado unas palabras a Tiago Peseta Ká Y a aprovechar para ponerle los puntos a todos sus haters Y le voy a decir una sola cosa Yo sé que había de redes sociales que la gente me gusta hablar Intentar cosas contra un par de Twitter y un par de fans Pero la realidad está acamparada, guacho Este pibe es un pibe de zorra azul que le metió a vos como nadie Que tuvo que ayudar a su vieja Y si alguien lo aumenta a eso es que un gil Y a los giles me cabía Así que tú, guacho, eso fue como para mi hermano En contra No olvides la casa, guacho Y si, soy una señora, guacho, eso fue como nadie Y yo 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 ¡Gracias!